En el rancho el cajoncito, terminaron doce vidas, hasta abiertos reseñores Le amargaron ese día, le pegaron donde duele, dejaron la fiera herida Si me tenían programado, ay nos veremos después Ya se les volteó el chirrión, ahora van las de al revés Yo no creo irme primero, ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre, ya no le hagan al cobarde A mi me gusta el peligro, si es que quieren acabarme A mi me pescilla un cura, y me santiguan los frailes Me gusta comprar los pleitos, no le hace que no sean míos De Culiacán al océano, por ahí me paseo mi amigo Y de la gloria al infierno, se me hace corto el camino Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigos El chamuco del infierno, se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo Los valientes de palabra, son ligeros de pezuñas Mil veces muere el cobarde, el valiente no más una Y Javier lo demostró, desde que lloró en la cuna